Continúa crítica la situación de orden público en varias regiones del país. Las disidencias de las FARC, el ELN y las bandas criminales siguen asediando las comunidades. Congresistas piden reforzar la seguridad para darle tranquilidad a la ciudadanía y evitar que se afecte el actual proceso electoral. A propósito de los atentados en Granada, meta la presidenta de la Cámara de Representantes Trinó. Vamos a rodear las fuerzas militares y no vamos a permitir que nos intimiden los terroristas. Un atentado contra una estación de policía en Insá, Cauca, dejó siete personas heridas. El hecho se suma a la escalada de ataques contra la Fuerza Pública. En el municipio de San Pedro Valle hace poco también ocurrió algo similar. En el municipio de Andalucía y el municipio de Ugalagrande han atacado a la Fuerza Pública. El terrorismo no puede seguir avanzando en el departamento del Caquetá. Hemos sido una región muy victimizada. Rechacemos los caqueteños y los colombianos el avance del terrorismo en esta región del país. Pero no podemos cederle un milímetro a esas organizaciones criminales. El que la hace la paga y les va a caer todo el peso de la Constitución y la ley. Líderes sociales han denunciado amenazas en su contra. Los armados ilegales urbanos están ejerciendo presión sobre el elector para imponer el miedo sobre ellos. Debemos salir a votar en estas elecciones sin excepción. Es la última oportunidad que tenemos los colombianos de salvarnos, de salvar el país del caos y la destrucción. Varios congresistas expresan intimidación al ejercicio político en regiones apartadas. Los sectores políticos del Caquetá exigimos garantías que nos permitan la participación en todo el territorio departamental, obviamente protegiendo la integridad de nuestros héroes. La misión de observación electoral reportó riesgo de violencia en 145 municipios y riesgo extremo en 52 poblaciones, en donde en especial las elecciones de curules de paz podrían ser manipuladas. Gracias.